muy buenas tardes a todos aquí de nuevo en el canal y hoy ya veis que estoy súper bien acompañada tengo conmigo a Nacho Guerreros una ilusión tremenda, no os podéis imaginar los nervios que tengo y además es que es encantador, así que los nervios yo creo que nos van a durar dos minutos a lo máximo bueno, yo también estoy un poco nervioso porque oye, cocinar no es fácil y sobre todo la apertura que vamos a hacer hoy tampoco pero tú te enfrentas a millones de personas cada vez que apareces en la tele sí, pero ya está grabado no es directo, esto es un directo y lo tenemos que hacer bien lo vamos a hacer bien, estupendo lo vamos a hacer bien porque es una receta familiar es una receta familiar, creo que es bastante fácil, bastante asequible también de precio y además como en estas navidades la gente comemos más de la cuenta y todo eso nos va a venir bien para desatascar porque el cardo es una verdura que es muy depurativa y muy rica, a mí me encanta y que además tenemos la suerte de que en La Rioja se come mucho de aquí en el norte de España en La Rioja, País Vasco, Aragón se come mucho en otros sitios no tanto yo creo que más de uno no sabrá qué es el cardo tenemos un cardo entero no porque hemos quitado una pequeña parte para la receta pero vais a alucinar con lo que es un cardo decidme por favor si se nos oye bien si se ve bien y ya nos ponemos os enseñamos un cardo Nacho, ayúdame esto es un cardo vamos a sacarlo entero para que vean que esto es un creo que es la verdura más grande que existe creo si no me equivoco y hay que cortarla así esta es una hoja de cardo a la que le han cortado lo que es la parte verde claro porque luego tiene hojas claro, claro le habrán cortado como unos 60 centímetros o así por lo menos que subía y esta es la parte que se come pero para comerla lo que hay que hacer es limpiarla y Nacho nos va a enseñar como se limpia esto es bastante fácil también hay que lavarla muy bien una vez que desprendáis de este gran tallo del cardo grande lo desprendéis en pencas ¿no? se llama pencas igual que la tiza se lava muy bien si tenéis un cepillito también hay que darle con el cepillito y tal y una vez que se limpia tiene que ser consistente esto veis que está súper consistente y súper fresquito tenemos la suerte de que este cardo esta mañana estaba en el campo aquí es kilómetro cero pero cero viene de aquí al lado qué suerte tenemos en cuanto llegas al campo a Villa Mediana ahí estaba el cardo y regado con agua del río Ebro ¿quién no puede decir eso? aquí nos conservamos en La Rioja que tenemos 200 años cada uno y estamos de maravilla y los que nos quedan vale una vez que que la veis bien y separéis todas las hojitas y tal hay que ¿cómo es? limpiar limpiar las hebras por ejemplo vamos a cortar por aquí descartamos descartamos y vamos a cortar también por aquí la parte más dura es la parte de arriba esta parte verde es la parte más durita vamos a quitar estas hojas por ejemplo también venga vamos a quitar hasta aquí esta hebra que hay mucho cardo hay mucho cardo no tenemos que aprovechar al máximo y esto también se puede quitar y esto eliminamos esto que maravilla además como hace pelito te guía y entonces esto se quita así igual lo partimos y limpiamos un trocito se quitan las hebras bueno y así limpiando hasta no dejar nada exacto bueno alguna queda por dentro y luego también por este lado por los dos lados quitáis todas las hebras que podáis ahí está veréis que os pregunta que como es su flor no he visto nunca la flor de cardo yo creo que es será parecida a una alcachofa exacto es como morada sí la verdad que yo tampoco los cardos que se quedan ahí que se suben creo que es como una flor morada sí una flor morada la flor de cardo el cardo borriquero que se llama sí todos son parientes vale una vez que pelamos bien las hebras porque es está cuando masticas el cardo cuando se cuando se cuece el cardo y no no tiene que quedar ninguna hebra claro al menos las más duras claro entonces vamos a partirlo aquí fijaos de una de un solo tallo de una sola hoja todo lo que va saliendo y esto lo podemos partir así sí oye que bien cortan estos cuchillos como se nota que eres profesional hoy me ha enseñado un truco Erika para la hebra mira cortar sin llegar al final y luego y luego pues lo mismo aquí otra vez y le vamos dando y nos va saliendo maravilla esto lo podemos cortar ya para su cocción yo creo que si cortáis en trocitos así pues sí que no sean demasiado grandes porque luego hay que cortarlo en el cardo exacto y esto igual se corta así y esto ahí pues voy a coger un bo de aquí a mí esta verdura personalmente me encanta desde desde chico la has comido desde siempre desde siempre porque además lógicamente pues yo soy de Calahorra y en Calahorra todo el mundo tiene su huerta su huerto su trozo de de finca y todo el mundo pues más o menos tiene lo bueno de los pueblos es que sí puedes comprar pero te regalan mucho porque hay relación de vecinos de familia muchísimo y cuando hay como hay tanta abundancia pues siempre hay alguien que tiene ese detalle siempre es verdad siempre hay patatas hay de todo en casa cebollas ajos es la ventaja de vivir en un pueblo que tienes la suerte de tenerlo bueno vamos a partir todo ya que estamos ¿verdad? y así lo veis como se parte y yo me luzco de cocinero oye que no tengo la oportunidad casi nunca de de maravilloso vale pues con esto yo creo que se puede comer dos personas tranquilamente luego lo cocéis para cocer comentamos un poquito comentales tú como lo sueles hacer mira para cocer claro yo siempre cuezo yo no tengo olla a presión vale yo siempre pues no sé una olla tradicional una olla tradicional dependiendo de claro también depende del grosor del cardo etcétera etcétera es muy importante que lo vayáis pinchando a la vez que que lo vayáis cociendo para ver el pues el grado de cocción luego también sobre gustos a mí me gusta un pelín al dente no me gusta demasiado blando entonces bueno pues he cocido una hora más o menos yo lo he tenido como son las hojas exteriores son muy grandes son las más duras son las que más tiempo llevan en la planta lo he cocido tres horas porque al pinchar me quedaba muy duro y aún así sigue un poquito al dente entonces es cuestión de pinchar las hojas exteriores tardan un poquito más las interiores están frenantes pero luego también a gusto del consumidor si os gusta más al dente pues menos y súper importante porque el cardo es un pelín amargo sí pero es que a mí me gusta porque esto me recuerda a la alcachofa exacto me gusta que sea un poquito amargo si le queréis quitar el sabor amargo que va a quedar pues nada lo cocéis con un echáis un chorrito de limón mientras se está cociendo y lo cocéis con el chorrito de limón y ya está y ya está perfecto pues este lo dejaremos aquí detrás es fácil y ahora ya nos ponemos con la receta yo te recojo un poco esto muy bien y me comentas cómo empezaremos porque yo tengo todos los ingredientes aquí preparados y te voy te voy ayudando en lo que quieras me parece bien lo que vamos a hacer es un cardo con almejas con lo cual el cardo ya lo hemos limpiado lo hemos lavado lo hemos partido y ya lo tenemos cocido ya lo tenemos cocido vale pues entonces ahora vamos a hacer las almejas que es bastante sencillo es decir vamos a coger una cebollita la partimos en trocitos el ajito que lo vamos a partir en trocitos también perfecto bien bien así si te dejo cortar la cebolla a ti yo no soy muy no domino mucho el corte no si tú no lo dominas imagínate yo menos pero bueno alguna vez me he cortado un poco yo no quiero cortarme venga perfecto me dejas a mí el corte si quieres que voy a cortar aquí tienes el cuchillo este es el cuchillo de cortar madre mía que bien corta vale cortamos por aquí por la mitad igual es importante que pongamos ya no porque se calienta muy rápido vale perfecto cortamos un poquito de este lado ¿y cuántos ajitos vas a querer? ¿los tenemos que poner bien picaditos? sí pues voy a sacar mi artilugio pues saca tu artilugio ya verás qué curioso bueno curioso a mí me pareció muy curioso la primera vez que lo vi ahora me he acostumbrado Inma Ramírez que os dice qué ilusión de los puntos mi cocinera preferida y Nacho de mi chile preferida ay qué maravilla Inma te mando qué maravilla enorme Inma Inma Ramírez Inma Ramírez de Arellano sí un beso Inma es de Tarragona y yo era profesora en un centro de formación profesional ella estudiaba peluquería y yo era su profesora y siempre nos sigue aquí en el canal y nos comenta así que de nada Inma que llevo un año sin verte pero cuando te vea te voy a dar un abrazo la próxima vez que vaya a Tarragona te tengo que avisar yo creo que con esta cebolla ya tenemos suficiente para las almejas que vamos a hacer entonces la vamos a picar muy bien vale siempre tengo mucho miedo a cortarme sí oye oye ¿cómo empezaste? yo tengo mucha curiosidad ¿cómo empezaste tú con esto de la cocina? a ver cuéntame yo empecé por necesidad yo me fui a estudiar la carrera yo estudié una carrera y compartíamos piso entonces allí pues había muy poco dinero y suele pasar en los pisos de estudiantes un poquito de imaginación una traía cebollas del pueblo otra traía leche huevos carne y comprábamos cuatro cositas muy poquito juntábamos por ejemplo la carne que llevábamos todas y hacíamos una cazuela con su sofrito su guiso no teníamos vino pero teníamos una botella de vermouth siempre porque a veces había que celebrar algo y teníamos una botellita de vermouth y le echábamos un chorrito de vermouth y eso era una fiesta hacíamos pizzas en una casa que no había horno y las hacíamos en la sartén ¿con qué? le poníamos pisto porque no teníamos ni tomate frito salsa de tomate casera que es lo que nos daban en casa teníamos pisto teníamos alguna lata de atún algo de jamón y con lo que teníamos le hacíamos las pizzas y compartir piso te abre mucho la imaginación es una experiencia muy buena te abre muchísimo la imaginación y luego además por lo menos yo siempre he seguido conservando una grandísima amistad con la gente con la mayoría porque yo he compartido mucho pero sí que es verdad que con la mayoría de la gente yo conservo una amistad y aunque no te veas en meses ni sepas no, no son amistades de siempre son como hermanos cuando compartes piso compartes todo el espacio tus preocupaciones las compartes con esas personas las alegrías los malos rollos porque cada uno y hay discusiones aprendes a relacionarte aprendes a respetar aprendes a convivir y esto es muy bueno luego para la vida y luego estábamos en una época que entonces no teníamos internet ni teníamos nada que la tele se veía como en familia era como un poco la familia que te tocaba en la casa que había tele en la casa que había tele porque a veces no había tele yo creo que esto está bien picadito si quieres ahora picamos los ajitos o lo ponemos ya directamente lo ponemos porque los ajitos los ajitos mira van así se pone el ajito entero perfecto quítale el tapón y echa por aquí echamos un buen chorro de aceite por arriba por arriba si si sin miedo si el aceite es bueno es que eso sabe mejor ¿verdad? yo creo que con esto ya tenemos suficiente pues perfecto buen chorrín y ahora toma que te has manchado gracias y ahora vamos a poner esto venga le ponemos fuego medio ¿no? un poquito alto para que un poquito alto para que coja temperatura vale la almendra la echamos al final ¿verdad? vale venga vamos a con la tabla ayúdate de la tabla ahí a ver nos preguntan que cuánto tiempo de cocción habéis dicho yo he tenido el cardo cociendo tres horas pero porque eran las hojitas más duras del cardo pero si son las hojas interiores en tres cuartos de hora puede que las tengas ya hechas es importante pinchar sí hay que pinchar un poquito todo depende de venga le prensamos el ajo ay que rico esto me encanta este olorcito ay que se te va la voz amigo venga no pasa nada estamos entre amigos venga aquí fuera y ponemos otro ajito dos ajitos se parecen sí pon otro venga incluso igual un tercero sin problema sí tú cómo decidiste ser actor dijiste un día quiero ser actor o tú ya ya hacías tus pinitos en el colegio no no espérate ahora se me va a ir la voz un poquito de agua ahí te he dejado agua lo mío es vocacional yo desde niño quería lo tenías claro tú veías la tele o veías en el cine y decías yo quiero ser el que está ahí sí yo veía todo todo porque además he tenido la suerte de tener unos padres que no me prohibían nada yo veía películas para adultos veía la televisión veía programas de entrevistas y entonces a lo que yo jugaba de niño era hacer televisión y a presentar y a todo entonces sí me gustaba cantar y entonces bueno quería ser primero presentador luego cantante y luego ya actor actor tendría yo pues unos 13 años cuando ya decí bueno no seguía siendo muy jovencito pero siempre siempre y había grupo de teatro en el pueblo no no que va que va claro porque hay algunos que tienen la ventaja de que hay ya grupo de teatro en el barrio en el pueblo en el colegio pero entonces desde cero yo empecé desde cero entonces como yo me empeñé yo quería ser actor y quería ser actor y quería ser actor y como en casa pues ya vieron que lo mío iba en serio como era muy jovencito todavía yo tengo tíos en Vitoria y frimos y entonces mi tía dijo oye pues que venga a estudiar el bachillerato mientras va a un grupo de teatro y tal y ahí empecé y luego ya ya con 20 años y ahí ya te mejoraste la profesión sí marce a Madrid y hasta hoy pero bueno te lo resumo así porque porque han pasado muchos años claro pero esto es muy duro es una profesión muy difícil claro porque yo siempre lo digo esto como en Youtube como en recetas como en cocina todo hay mucha gente que quizá sea capaz de hacer cosas mejores que tú pero igual bájame un poquito perdón no ha tenido la oportunidad o no ha encontrado su sitio es que esto y además no hay una receta quiero decir yo podría dar un consejo ahora a alguien que nos está viendo y que quiere dedicarse a esto pero lo que me va bien a mí o a ti en esto a otra persona no le va porque como cada uno es diferente no hay un consejo yo solo yo solo puedo decir que si te gusta y tienes vocación que lo intentes que lo intentes que lo intentes todo el rato porque además es una profesión estoy moviendo el huevo ahora en el 5 yo creo que en el 6 ahí está bien porque ya la cebollita ya va haciendo me encanta este olorcito que desprende además y tanto me encanta y que más necesitaremos ahora bueno ahora tenemos dejamos que esto se vaya se vaya haciendo poco a poco se vaya pochando tendremos que echar la harina el vi la almendra a última hora ¿verdad? sí y el perejil entonces cuando ya esté esto un poquito más pochado echaremos la harina el vino blanco y un poquito de perfecto dejamos que se dore un pelín sí que se dore un poquito más pues bien al 6 o al 7 si queremos bueno así está bien así está bien pero no quiero que se quede pues vamos haciendo si quieres picamos un poquito de perejil la primera vez que salí en la tele recuerdo perfectamente que salió mi hombro mi hombro y mi espalda figurante y fue en farmacia de guardia ¿ah sí? sí debía ser el año 92 sí bueno tú puedes decir que has trabajado con Carlos Raúl sí sí y además luego trabajé con él en la que se avecina ah claro si él también salió ahí salía toda la familia él interpretó aparte de bueno Luis que es su hijo Luis Merlo pero él interpretó al padre de Berta vino hace muchas temporadas que no recuerdo como ha pasado tantos años sí sí me acuerdo pero él interpretó al padre de Berta y era la segunda vez que trabajaba con él la primera fue en farmacia de guardia con Concha Cuetos Carlos Garrañaga y se me veía este hombro ahí hice varias intervenciones porque yo quería empezar la profesión desde abajo ¿y quién representa que eras? alguien que iba a la farmacia a comprar vale entonces yo empecé la profesión desde abajo 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 mientras estaba estudiando que creo que es la única forma de aprender la profesión bueno pero fíjate Luis Merlo ahí lo tienes hijo de actores sabes que si no vales tampoco te vas a quedar ahí eso está claro sabes que puedes tener uno viene de una familia que no no es de la profesión pero su pasión le mueve a meter a meterse hasta dentro aunque sea solo para enseñar un hombro sí sí y ahí ahí descubrí bueno ahí y en otros y en otros trabajos que he hecho lo duro de esta profesión lo duro que es mantenerse lo duro que es llegar porque también es verdad que yo no tenía ningún tipo de contacto quiero decir yo venía de La Rioja y yo no tenía ningún tipo de contacto ni nada yo me fui haciendo me fui labrando pues poco a poco y entonces al principio pues cuesta mucho pero una vez que ya vas haciendo cosas que vas conociendo gente que te ven trabajar que te preparas bien porque también es una es un oficio que hay que estudiarlo que hay que prepararlo que hay que madrugarlo madurarlo pues oye una vez que que ya empiezas a mí me encantaba el teatro me encantaba la primera vez que de hecho sigues yo tengo mi compañía de teatro tengo mi productora producciones rocambolescas y aparte producimos obras que yo no protagonizo quiero decir que hacemos coproducciones también con con otras productoras de teatro a mí el teatro es lo que más me apasiona sí pero yo creo que lo bonito lo bonito es que cuando tú haces algo ves la respuesta del público sí y ese contacto es que solo se tiene en el directo pues estamos aquí como ahora que el teatro tiene esa cosa tan cercana con la gente que te está viendo y ves sus emociones y ves su risa cuando se tiene que reír su llanto que es tan mágico que yo no puedo entender que haya compañeros de oficio de actores que no hayan hecho nunca teatro no lo puedo entender porque a mí el teatro por lo menos es lo que más me llena como actor ese contacto directo con el público a mí me parece fundamental en la profesión ¿y cuál sería tu papel más difícil? el más difícil de los que he hecho hasta ahora el que más te ha costado es decir es que este tío no tiene nada que ver conmigo es que este tipo de persona no sabes que no entiende normalmente sí que hay personajes que no tienen nada que ver contigo lógicamente porque lo mismo justo antes de entrar hablábamos de un corto que protagonice con Macarena Gómez en los que yo interpretaba un villano un ser un ser sordido y oscuro y eso puede estar muy lejos de ti que lo está en ese caso pero es muy divertido de hacer para un actor representar algo que está tan lejano a ti es muy divertido y te permite por ejemplo Coque de la que se avecina a mí me parece que es el personaje que más cariño le tengo por mira ya podemos echar quizá porque ya esto empieza ya a tostarse un poquito ahora yo creo que ya está en su punto Coque para mí ha sido un regalo a estar tantos años además que es un personaje que es gracioso sí y la serie ¿cómo echamos esto? ¿así? ¿más o menos una cucharadita atrás? por ejemplo esto ¿no? así venga pues una cucharadita sopera y la dejas que que empiece a burbujear ya verás como cambia de color deja de tener este blanco para tener un blanco diferente ya verás ya lo notarás esto es simplemente para engordar sí para que engorde la salsita pues mira esto ya se nota que ya se ha mezclado perfectamente con la cebollita y el ajo huele de maravilla huele bien huele bien que pena que no se pueda oler desde desde casa pero esto huele de maravilla y ahora ya si quieres podemos poner el vino blanco un chorrito de vino blanco como lo va a evaporar le puedes echar todo el que venga perfecto pues echamos un buen chorro de vino blanco que no le están echando mucho vale perfecto bueno yo creo que esto no lo voy a usar más y luego hay personajes muy difíciles también es decir que hacer reír cuesta ¿cuántas veces no nos ha pasado que vamos a contar algo gracioso que nos ha pasado y se nos queda la gente o cuando te piden que cuentes un chiste claro que te piden que cuentes un chiste yo soy muy malo para contar chistes yo de hecho no me considero mira vamos a echar un poquito más vamos a echar un poquito más yo no me considero un cómico no me considero un cómico no tengo la suerte de trabajar en una comedia pero no me considero un cómico de hecho en teatro me gusta trabajar papeles personajes dramáticos y me encanta me encanta lo que pasa que claro la que se avecina es tan grande tan enorme hay muchos personajes y todavía no te has terminado de reír de una que ya te sueltan otras y es para participar si no te has recuperado de la gracia que ya te salta otro personaje además personajes con unas características muy exageradas totalmente las caricaturas de cada uno de ellos yo ya pondría el cardo el cardo bien te parece y quizá bajamos un poquito el fuego si bien bajito venga bájalo así bajito exacto y ahora ponemos el cardo aquí lo dejamos si te he traído una araña es que tienes de todo esto es una gozada esto es una gozada y echa la cantidad que tú veas he cocido de más y así que ya se queda hecho como tenemos esta olla que es bastante grande sí vamos a usar un poco sí 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 voy a echar unas almendras un puñadito eso es pícalas como la almendra le da buen sabor estas la verdad es que son saladas son las típicas almendras de aperitivo pero son las que tenía y le dan muy buen sabor a los guisos venga a ver el personaje de la serie aquí no hay quien viva es magnífica tu actuación muchas gracias le tengo un cariño muy muy grande a José María y aquí no hay quien viva yo estaba haciendo una obra de teatro por aquel entonces Ben que dirigió Gina Pichirilli con Daniel Frey de Luis Callejo y esa obra de teatro tuvo mucho éxito muchísimo éxito de crítica de público y vino mucha gente de esto lo conto muchas veces pero bueno para la gente que no lo haya oído nunca pues tuve la suerte de que vino mucha gente de nuestra profesión a ver esa obra de teatro y entonces estaba una noche entre el público estaba Elena Arnao que le agradeceré eternamente que me mirase para que para que y bueno y llamó vio la obra esa noche y llamó a mi representante oye quiero ver a Nacho quiero hacerle una prueba pero era una prueba para una serie que no era aquí no hay quien viva sí una vez que hice la prueba me dice mira Nacho eres muy joven tenía yo entonces 34 años eres muy joven para este personaje pero oye hay un John quien aquí no hay quien viva y sale ahí en la cárcel con tejero y tal lo quieres hacer claro yo era fan de aquí no hay quien viva como toda España y como el mundo entero porque era una serie que la veía todo el mundo tú en la primera temporada no salís yo hice solo la última temporada hice 14 capítulos vale fui con el pelo rapado que tenía porque estaba haciendo esta función de teatro ven fui con me pusieron una chupa de cuero y yo me acuerdo que me puse un cigarrito aquí y tanto es así que yo estaba esperando para entrar a grabar y en un momento salió la directora Laura Caballero que le mando un beso grande que la adoro y entonces entonces oye hay un tipo muy raro muy raro allá afuera claro tú ibas ya claro y yo iba ya pues eso caracterizado del personaje de José María y bueno y ya me quedé pues yo fui para un capítulo y me quedé 14 o sea que y siempre recordaré ese primer día siempre recordaré ese primer día fue el 29 de marzo de 2006 ha llovido ha llovido ha llovido lo recordaré lo recordaré toda mi vida porque por todas las emociones que yo sentí porque todos los actores se portaron conmigo de maravilla y luego que un personaje en la televisión siempre es un buen personaje luego el miedo a que te puedan encastillar sí ahí está tu responsabilidad sí yo he intentado después de mucho tiempo en la que se avecina monté mi productora de teatro y intento que hacer personajes que estén alejados de Coque porque claro Coque ya es ya existe y no necesito claro y no puedo hacer otro personaje igual o parecido porque ese ya está hecho ya está ya es entonces a mí me gusta hacer personajes muy diferentes entre sí de hecho el personaje que estoy haciendo ahora en teatro en la obra sobre el caparazón de las tortugas pues es un es un padre de familia un tanto extraño un actor de éxito que es muy diferente que es muy diferente al personaje que tenía en Juguetes Rotos que era un chaval que había nacido niño y se sentía mujer en los últimos coletazos de la dictadura franquista entonces me gusta poder hacer cosas diferentes de un personaje a otro no quedarme en el si vas de extremos se nota más oye mira que pinza tiene esto ya esto ya tiene una pinza espectacular si quieres le puedes echar un poquito de caldo si quieres que te salga vamos a echar un poquito de caldo del propio caldo esta agua del caldo he escurrido el caldo lo he enfriado en agua fría y luego para tenerlo aquí a punto le he puesto agua limpia porque ya os digo amarga un poquito el caldo y esta agua ahora no debería amargarnos si lo cuedes con limón ese caldo se un montón de almendra picada no sé si le ponemos un poquito de sal o al final o como lo es si échale un poco de sal que por cierto voy a poner y tenemos que encender un poquito esto porque se ha apagado Luiz nos pregunta si es una receta típica de la Rioja si 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 el caldo es típico de la Rioja es típico esta receta no sé si exactamente es típica de la Rioja pero es una receta que va muy bien con el caldo las almejas van muy bien con el caldo igual que las puchas con almejas si exacto ah mira no pasa que ah ok aquí tienes la sal que no se pero un poquito pero Isabel de la Morena le dice además en el teatro cada día la función sale diferente totalmente de acuerdo sale diferente y el público es diferente porque porque no todos los públicos son iguales y esto es es real a mí el contacto con el público ya te digo que me parece yo he tenido la suerte de con llevo haciendo girada teatral desde que me reenganché al teatro otra vez en 2000 pero yo estuve 7 años sin hacer teatro solo televisión aquí sí solo televisión y entonces al volver volví en 2015 al teatro ya no lo he hecho y he tenido 3 obras de teatro seguidas Milagro en Casa de los López Juguetes rotos y sobre el caparazón de las tortugas es un gran éxito sí y la que estás haciendo también yo el otro día te vi un premio la que estoy haciendo sobre el caparazón de las tortugas pero el premio que me viste tú era por un cortometraje en la Fical de Almería no para no para y ahora me voy a México a rodar una película no hay que parar me encanta México si tienes que hacer promo de algo aprovecha que nos están viendo un montón de personas teatro teatro lo próximo en el teatro sobre el caparazón de las tortugas dirigido por una riojana por Susana Hornos interpretado por Raquel Pérez y por el aquí presente con texto de Ignasi Vidal una obra que a nadie deja indiferente hemos hecho unos cuantos bolos la última vez en Granada y se estrenará el 29 de marzo en el Fernán Gómez en Madrid estaremos hasta el 23 de abril tenéis además podéis ir de martes a domingo hay funciones ¿y a Logroño? ¿para cuándo en Logroño? me encantaría en 2023 todavía no hay una fecha pero me encantaría en 2023 ya estamos en 2023 exacto pues en 2023 me encantaría venir a Logroño quizá para el otoño que viene vale pues esto ya está nada más que para echar las almendras picadas y las almejitas vale ¿te parece? sí me parece genial mira yo y en luz le dije a Nacho hola Nacho te sigo mucho si no me equivoco hablas francés perfectamente bueno hablo francés perfectamente en España cuando voy a París cuesta más porque claro ellos se comen muchas vocales hablan el argot me cuesta pero me gusta mucho el francés y si todo va bien y toco madera en julio del 2023 estaré rodando una cosa allí en París en Francia una vez que terminemos la primera parte de la que se avecina que empezaremos a grabarla en marzo aproximadamente no se acaba la que se avecina por suerte por suerte bueno ahora echamos la almendrita aquí la almendra le puedes echar porque está muy buena a mí me encanta y le da un sabor riquísimo sí y ¿qué más te iba a decir yo? ah que ya me has dicho que te vas a México es que le paras me voy a México a rodar una película que se titula sobre las olas el director es un mexicano afincado en Madrid y y el guión es buenísimo sí me encanta porque además mezcla es una fábula preciosa sobre el poder la ambición el dinero y y lo ha lo ha dibujado con un realismo mágico impresionante lo que están viendo desde México México me encanta he estado dos veces de gira he estado dos veces de gira allí me encanta México la gente la comida además que los mexicanos si les gusta algo lo demuestran porque lo comparten lo comentan y además es que es un público que viraliza vídeos que no te puedes ni imaginar ¿sí? sí a veces hay ¿tienes muchos seguidores mexicanos? yo creo que bastantes yo tengo seguidores en todas partes porque como intento usar ingredientes como muy internacionales y muy básicos y muy sencillos que bien al final todo el mundo tiene en casa pollo huevos harina leche y con este tipo de ingredientes se llena a mucho público pero sí es cierto que a veces en las estadísticas que nos enseña YouTube vemos que un vídeo tiene un porcentaje elevadísimo de visualizaciones en México eso no me pasa en otros países en España porque soy de aquí y al hablar español con el acento de aquí más o menos más o menos pues me ve más aquí en España más preguntitas un poco perejil ¿no le echas? sí al final igual te lo voy picando vamos a picar el perejil porque ahora ya solo faltaría las almejas que se abren enseguida en unos 2-3 minutos y el perejil por encima y a emplatar además las vamos a ver cómo se abren porque tenemos una tapadera de cristal yo lo he bajado no controlo muy bien este fuego porque ahora de repente al 5 pones 5 puedes añadir si te parece un poquito más de caldo justo le acabo de añadir lo veo bien Alex qué linda sorpresa como así de que se conocen felicitaciones a los dos yo de seguirnos de las redes porque yo sigo a deportistas y a personas que cocinan o cocineros profesionales o gente como Ana que se profesionalizan porque me interesa mucho la cocina aunque yo soy bastante malo cocinando todo debo decir pero me encanta ver gente cocinar y no sé por qué pues me saltó no lo sé exactamente no lo sé yo no sé por qué te empecé a seguir me saltaría me saltaría y este es de La Rioja sí que os digo yo si hay un riojano yo le sigo yo también yo también vamos me tiene que desagradar para que no le siga me tiene que molestar pero nadie me molesta entonces si es riojano para mí ya tiene un punto porque esta tierra es muy pequeñita pero es muy acogedora es muy acogedora y yo ya la siento como mía entonces yo si es riojano apoya la tope sabes que yo soy riojano pero por los cuatro costados porque mis padres los dos son riojanos y mis abuelos los cuatro riojanos además de calahorra los cuatro o sea yo soy calagurritano a tope a tope eso me pasa a mí pero de mi pueblo claro también mi familia es toda del mismo pueblo hay uno que dice que os tenéis que mezclar porque si no vais a salir mal de la cabeza que bien huele el perejil que maravilla que fresquito yo echaría ya las las almejas ¿te parece? yo creo que sí venga pues vamos a echar las almejas vamos a tapar si luego lo tapa ahí míralas esto va a estar de muerto sí, sí, sí sí, sí vamos a tapar y el perejil lo pondremos al piso al final y luego emplatamos y ya está estará fresquito igual que bien Candelas os pregunta ¿esta receta se puede hacer con cualquier verdura? yo creo que sí ¿en principio? yo creo que sí porque es un sofrito de cebolla o vino sí se puede hacer lo que pasa es que el cardo es una es una verdura que es consistente comes comes cardo y y sacia porque comes y de pura el cardo de pura y las alcachofas también a mí me encantan las alcachofas además tiene el puntito amargo que hay a quien le molesta pero a mí por ejemplo me encanta el puntito amargo por eso me gusta tanto a mí también a mí también yo me como hasta el tallo sí, yo también y me bebo el caldo muy importante y se lo he dicho a Ana mi abuela que cocinaba muy bien siempre que cocía las verduras aprovechaba el caldo para hacer cosas o para beberlo o para hacer sopa o para otros pero unas sopas de ajo o unas sopas de pan pues si le echas caldo a poco sabor que tenga siempre le echas el agua ya se están abriendo Alfredo ¿lo puedes enfocar? a ver si se ve ya se están abriendo aquí las hola esto va para Nacho qué bien lo haces Nacho perdón, llego tarde ¿cuál es tu plato favorito riojano? Ana, que eso te doy menudo compañero de cocina la Eri esta es mi Eri anda pero espera que no termino para ser de calahorra es majísimo ala es que Erika es de arnedo sabes que en arnedo y calahorra el otro día que estuve tomando un buen arnedo todo el mundo me decía a ver si es de calahorra que son cariñosas son unas rivalidades con cajeño claro para ser de calahorra digo pues sí son rivalidades de cajeño y ahora te voy a contar una intimidad Erika ya que estamos se lo voy a contar ¿te acuerdas cuando yo te invité al canal que me decías yo pásame el teléfono que así lo concretamos bien pues tú me mandabas audios sí ya estábamos de Erika y yo decía un audio de Nacho decía un audio de Nacho yo ponía el volumen y Ana y Erika escuchando los audios de Nacho y Erika llamaba a Rosa Rosa ven que vas a escuchar a Nacho ¿qué me dices? maravilla momento fan momento fan Nacho maravilla maravilla sí sí y decíamos pero qué voz ¿cómo puede ser este coque? ¿cómo puede ser coque una persona con esta voz? pues sí pues sí es ahí donde se le muestra un autor claro luego también los registros que puedes utilizar de tu propia voz yo no sabía qué podía hacer ya te digo yo no me consideraba cuando estaba estudiando la carrera siempre pensé que iba a ser un actor sexpeariano y que iba a interpretar muchos clásicos que me encantan pero resulta que luego pues pues haces una hora personajes populares molan molan hombre yo yo te digo que a mí me gusta que me identifiquen con algo a mí un actor que se le identifica con personajes es una maravilla porque ese personaje mira económicamente socialmente yo he montado mi productora gracias a Coque me compré mi casa gracias a Coque todo lo que es gracias a este personaje que me ha dado muchas cosas me conocen internacionalmente por aquí no hay quien viva y por la que se avecina es una maravilla yo pienso se ha creado un personaje que en realidad nosotros nos lo creemos tanto que pensamos que existe yo digo no te da pena no conocer a Coque y charlar con él bueno es verdad que luego tener si pudiera existir esa persona con la que poder hablar un día una tarde luego los chavales a lo mejor se decepcionan un poco porque ellos cuando ven por la calle que nos quieren mucho a la gente joven nos quieren mucho los mayores también pero los jóvenes en particular y cuando te ven por la calle yo cuando empiezo a hablar y no oyen mi voz de Coque pues entonces les choca bastante bueno pues de vez en cuando les tienes que hacer ese regalo lo hago lo hago lo hago si si lo hago lo hago yo creo que esto le queda ya nada entonces echamos el echamos el perejil apagamos el fuego y amigas porque además que no se me vayan a nadie que aquí hay una sorpresa como todos los directos donde tenemos invitado así que Nacho me encantan las sorpresas bueno y esto tiene un color el perejil le da un colorcito bueno hay una opción de poderle echar un poquito de pimienta que si quieres le pones un poquito de pimienta como quieras vamos a ponerle un poquito de pimienta pero vamos esto es totalmente opcional que dicen que la pimienta yo la pongo siempre al principio que cambia el sabor y cuando más aromática es es recién puesto ah no sabía mira que bien pero yo no lo hago yo siempre la pongo bueno he echado de todas formas es un pelín podemos apagar ya yo creo si nos llevamos esto oye pues se te da fenomenal cocinar ¿tú crees? si a ver si voy a cambiar de oficio ahora pues igual igual podemos hacer un canal oye un canal tiene mucho trabajo un canal de youtube bien llevado tiene muchísimo trabajo pero ya ahora ahora yo ya por suerte tengo ayuda y me descarga mucho trabajo eso me permite ser más creativa y no tenerme antes yo grababa un vídeo y ya pensaba como lo iba a editar ahora como me lo editan digo yo grabo y ya lo resolverán y lo resuelven y sobre todo que tienes que claro tienes que delegar evidentemente entonces porque lleva un momento que también yo las galletas se tienen que acabar no porque a veces vamos por un ingrediente por ejemplo un ingrediente de temporada el cardo el cardo tiene mil maneras de hacer y hoy me he enterado que me lo ha dicho Erika por cierto que si en una penca de cardo cogemos una tira cortamos tiras largas y las dejamos en agua esas tiras se rizan se rizan como un caracol y luego se pueden poner en ensalada que se ve que están muy ricas que maravilla es decir que siempre aprendes cosas nuevas desde luego y lo que hay que hacer es ver lo que hacen otras personas que hacen lo mismo que tú porque te inspiran porque además las puedes apoyar y descubres muchas cosas y aprendes mucho y sobre todo no creerse que uno ya sabe uno aprende aprende siempre totalmente yo creo que además aprendemos hasta el final de nuestra vida eso que llegas como no sé hay gente que está acostumbrada que no hay que tener niños a los 25 a los 30 yo creo que hay que y sobre todo aprender hasta el final yo me considero un aprendiz sí y a mí por ejemplo me gusta leer pero me gusta leer lo que me interesa en el momento que me interesa es decir cómo voy a cocer el cardo suerte que tenía Nacho pero yo tengo que leer cómo se cuece el cardo es decir que cuando hay una curiosidad o algo que no sabes pues lo buscas y no pasa nada y a veces yo me he copiado recetas de otros porque digo es que es genial es que esto es perfecto y yo lo digo con orgullo la receta se la he visto a tal a tal y a tal ¿por qué? porque esa persona solo por el hecho de haberme cautivado a mí y haberme hecho venir las ganas de hacer esa receta ya merece mi reconocimiento y si soy capaz de hacerlo en público yo creo que me honra a mí y a la otra le hace ilusión estoy totalmente de acuerdo contigo es decir copiar algo quiere decir que es bueno pero os voy y lo cuento más que nada para que sepan dónde me he inspirado copiarlo igual incluso adaptarlo a ti lo copias copias a base y lo adaptas a ti eso es como la interpretación uno copió la receta y mencionó y dijo dice he sacado la receta de esta persona pero la he mejorado por si acaso por si acaso bueno hay formas de mencionar nada una cosa curiosa vamos a emplatar esto ya está exactamente esto está para emplatar yo creo que nos ha quedado de maravilla yo lo veo muy bien yo lo veo fantástico además que ha quedado cremosito sí es muy importante que quede cremoso no sé qué cuchara te doy yo creo esta o lo que quieras esta misma sí vamos a emplatar un poquito sin manchar los bordes que no me gusta nada manchar los bordes eso eso se mancha aunque intentes no manchar Ana María Montejo os pregunta hola ¿se pueden preparar rellenas como las cencas de acero? sí uy pues sí buena idea también buena idea sí 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 qué pinta Nacho esto es fantástico esto es vamos una gozada bueno ahora tenemos que limpiar un poquito evidentemente sin problema aquí tenemos el traquito ya que limpio y lo recogemos eso si no has manchado nada nada una gotita y ponemos albarguiñano ay qué mal y voilà el cardo con almejas espero que os guste vamos a probarlo nomás digo tenemos que probarlo a ver yo coger este más pequeño mmm ¿qué tal? bien yo creo que quema te has quemado te he acostumbrado me encanta tiene el saborcito además del vino blanco me encanta está muy rico háganlo y además les va a desintoxicar todo lo que coman de dulces esas navidades bueno lo resuelto un poco mal si te vas a secar espérate porque yo en la rioja este es un plato que se come el día de navidad el cardo con almendras aquí le hemos puesto además las almejas esto es un plato de fiesta luego también hay otra receta que si queréis con bechamel simplemente sin las almejas y con un poquito de bechamel o el cardo hervido bien cocidito con un chorrito en crudo de aceite de oliva y no hace falta mucho más pues bueno Nacho ¿irías algún tal culinario de la tele? no no iría igual no le da tiempo con todo lo que hace yo creo que no te da tiempo bueno pues yo creo yo creo que ir a un programa de estos hay que ser muy fuerte muy fuerte muy fuerte y además tener mucho tiempo porque las grabaciones son largas hacen pruebas muy largas se desplazan y aunque tuviera tiempo creo que no lo haría porque es muy estresante y a mí me gusta cocinar por placer yo no quiero competir en ese sentido y a mí me toca eso que dan de comer a 100 personas entonces eso es presión lo bonito de la cocina para mí es que no haya presión claro y por ejemplo grabar para un canal supone cuando acabas de grabar si es la hora de comer se come pero a veces no es la hora de comer y se come en la siguiente comida y no pasa nada y si tardo tú come come luego vamos a cenar por ahí bueno ha llegado el momento de la sorpresa Nacho me dices me encanta esto está riquísimo háganlo en casa pues de eso lo que no había enseñado hemos enseñado como venía el cardo ah no no hemos enseñado que no todos podéis encontrar un cardo así porque hay tiendas en que no venden o hay zonas en las que no se vende el cardo aquí en La Rioja es una conserva más de tantas conservas de verduras y viene limpio listo para echar en la cazuela es decir que es un plato que se prepararía en 10 minutos aquí porque le hemos dado a hablar bueno pues viene el momento de la sorpresita Nacho que espero que te guste ya te he dicho que aquí todo es familiar a ver si te gusta esto es una cosa muy bonita que ha hecho Marta pero que me dices pero que fantasía tú ya sabes que aquí en La Rioja sobre todo en el Caparrete se hace mucha alfarería que bonito me encanta personalizado con sus con tu nombre y aquí con el recuerdo del canal que maravilla muchas gracias que bonito me encanta pues yo le dije Nacho es de Calahorra adora las verduras y algo que esté relacionado y además lo utilizaré lo utilizarás para lavar para entelarla lo utilizaré me encanta voy a dejarlo aquí que lo vea la gente que me gusta mucho gracias pues mirad aquí es tu nombre un placer y ya hemos llegado al final igual nos tenemos que despedir bueno ha sido rapidísimo ves todos los nervios de que han desaparecido pues todos todos nos ha salido bien el plato el plato genial además que es un plato que es sencillo de preparar muy económico muy económico sí y rico muy festivo y sobre todo que os desintoxica de los dulces que comen sí que es que nos hemos puesto estas navidades finos gracias por todo estoy y he estado muy feliz gracias a ti de haber aceptado mi invitación algunos ni me han contestado bueno pues no saben lo que sea pero yo cuando tú me respondiste y me respondiste que sí sentí una emoción enorme sobre todo porque tú eres una persona de aquí me encanta la gente cercana me encanta la gente de La Rioja y me parecía que tú eras una de las personas que tenía que estar aquí en el canal así que muchas gracias por el esfuerzo gracias de corazón de verdad me ha encantado y la próxima vez tenemos que hacer un postre venga la próxima un postre chocolate por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo sí 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 pues nada que nos vamos a despedir ya la semana que viene nuevo directo aquí en el canal mañana no hay directo hemos adelantado el directo del jueves a hoy así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado os deseamos feliz 2023 un feliz año nuevo y que nos vemos en el siguiente vídeo cuídense adiós feliz año qué maravilla qué maravilla qué maravilla qué maravilla qué maravilla Gracias por ver el video.